Ya estamos terminando aquí la rutinaza Ya estamos al final Carny Supplements Faja 664 Y tu mamá Y la de todos ustedes Pinches arañas pantioneras Buenos días, buenos días Vámonos al gimnasio Vamos a hacer unas entregas De esta ISO HD Vamos a ir a entregarla Y de ahí nos vamos a ir al gimnasio Vamos a pasar por el Oscar Y a su casa A entregar la proteína primero Luego vamos a pasar por el Oscar Luego nos vamos a ir al gimnasio A darle con toda la actitud Y pues Por cierto esperen El review De esta chulada De la ISO HD De BPI En los próximos días En una semana Una semana y media No sé Por lo pronto Vámonos a entregar esta proteína De ahí nos vamos a ir con el Oscar Y de ahí a ver que pedo A ver que sale Ánimo Venimos dándole en el tráfico Mis queridísimos Amigos Amigos fitness Me caga el tráfico Me caga todo Menos los suplementos Y entregarlos Algo que Creo que lo he dicho Creo que lo he dicho En varios videos Pero no en todos En tantos como quisiera Que Todos mis videos Todos De suplementos Que de mi opinión Sobre algún suplemento El que sea Proteína Es mi opinión Personal No profesional Lo digo porque En el En el video De la proteína Culerísima De God's Weight De Aries Terron De God's Nutrition Ahí en esa O sea Hablo bien de la proteína Y todo Porque me inspiraba Confianza Ese vato Pero la proteína No se veía bien No se si me explico Y ahí en el video Lo enseñé En un plato Y la verdad Me deja mucho Que desear esta proteína Como se ve Se ve que es Proteína Pulera Bueno eso fue Por poner un ejemplo Estuviendo mi opinión Personal De como se ve Que tal sabe Etcétera Entonces Una persona Ahí en esa Justo en ese video Me puso que Uy Perdida de tiempo Pensé que iba a ser Un análisis Más profesional O un análisis De laboratorio O una mamá así Donde chingados Dice En el título Análisis De laboratorio O opinión Personal O doctor Ferny Soy el doctor Ferny Donde dice Doctor Ferny Entonces Este Nada más decirle A esa persona Estás bien Pendejo Si estás viendo Este video Déjame decirte Que eres Un pendejo Y nada más También ahorita Hace un Hace un Hace como 10 minutos Me pusieron También En En la de Muscultech La Como se llama Su chingadera No me acuerdo Pero que si me violó La marca Que porque hablo Tan mal de ella Porque no me gustó Para mi Fue una marca También esta culera Y doy mi opinión No me violó Nadie Bueno si me violó Pero tu mamá Me violó Es mi opinión Ya se prendió Esta madre Es mi opinión Y pues nada más Repito No soy un laboratorio Con patas No voy a mandarlas A examinar Por laboratorio Todos los productos Que analizo Opinión personal Como las veo Como saben Fin Vamos a seguir Vamos a darle A seguir A entregar Esta proteína Ya casi llegamos Y Y ahí nos vamos A ver los carines Estamos aquí Hemos arribado A ver si se mira Creo que llegué Un poco más temprano De lo De lo previsto Entonces Me voy a dormir Un rato Ay 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 Ya necesito Tomarme El pre-entreno De Ahorita estoy tomando El One more Rep De VPI Que ya saben Que me encanta Esa marca Es entonces Ya nomás Entregamos Esta Y le vamos A pegar Por aquí Me lo traje Aquí está Y le vamos A pegar Al one more Rep Para activarnos Y darle Con todo En el gimnasio El día de hoy Es la mejor hora El mejor momento Del día El momento De ir al gimnasio Y pues Entonces Esperar A esta persona A darle Esta hermosura Personas Que saben De calidad No mamadas Y seguimos En contacto Ánimo Hemos arribado Aquí con Oscarín Que anda Haciendo los Quehaceres Ahí Para irnos Al gym Vamos Vamos a tomarnos Ya Vamos a Vamos a Darle Al One more Rep Ya te Aventaste Tu psicótica Vamos a Aventarnos Un poderosísimo One more Rep Directo De envase Los caminos ya bien hechos Salud Dinero y amor No, 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 no. ¡Ajo de ahí! ¡Ajo de ahí! Ah, esta bravo asi eh? Perrillos, perrillas, vivo las frietas, tefocatas, molupos, ya estamos aqui en la casa de Don Oscar, ya me tomes mi poderzismo One More Rep de BPI que por cierto en unos dias va a estar el review Entonces aqui tenemos los suplementos de Oscarín, vamos para que le veas con todo Oscar Vamos a dar entonces al brazo, tríceps, tríceps y hombro, con toda la escritura aqui con el Oscarín Nos vamos a tener de mamadísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!